El nombre de Usain Bolt, ocho veces medallista de oro en la historia de los Juegos, resaltó en redes sociales por su nuevo estado físico. Horas después de que Noah Lailes se hiciera de la medalla de oro en los 100 metros de París, donde Usain Bolt mantiene tanto el récord olímpico como el récord mundial, se hizo viral la foto en la que él, nacido en 1986, se ve completamente fuera del estado físico, con el que conquistó al mundo del atletismo. A pocos días de cumplir 38 años, Usain Bolt lució su nueva figura en traje de baño, donde es evidente el sobrepeso que sufre el medallista mundial y olímpico, que marcó toda una generación en la historia del atletismo. Ante la imagen difundida, usuarios en redes sociales comenzaron a bromear al respecto, mientras que otros criticaron al caribeño luego de que se retirara del deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!